¡Sinstitucional gracias! ¡Que vamos a salir primero! ¡Vamos a la china, pero primero! ¡Vamos a la china, pero primero! ¡Ven el barrio de mi tierra! ¡Vamos a la china, pero no hay de controlada! ¡Ven la baña, pero el sábado de la madre! ¡Ven la china, pero el barrio de mi tierra! ¡Que vamos a salir primero! ¡Ven la china, pero el barrio de mi tierra! ¡Ven la baña, pero el barrio de mi tierra! ¡Ven la baña, pero el barrio de mi tierra! ¡Ven la baña, pero el barrio de mi tierra! ¡Ven la baña, pero el barrio de mi tierra! ¡Ven la baña, pero el barrio de mi tierra! ¡Ven la baña, pero el barrio de mi tierra! ¡Ven la baña, pero el barrio de mi tierra! ¡Ven la baña, pero el barrio de mi tierra! ¡Ven la baña, pero el barrio de mi tierra! ¡Ven la baña, pero el barrio de mi tierra! ¡Ven la baña, pero el barrio de mi tierra! a lo que digan, en los frutos de la boca, en los frutos de Boedo. No sé cómo voy, no sé cómo vengo No sé cómo voy, no sé cómo vengo No sé cómo vengo, no sé cómo vengo No sé cómo vengo, no sé cómo vengo No sé cómo vengo, no sé cómo vengo No sé cómo vengo No sé cómo vengo